Bienvenidos queridos espectadores. Agregaré actualizaciones diarias sobre huracanes y perturbaciones tropicales. Así que mira el video completo para conocer el huracán actual en el Pacífico y Atlántico. Les pido a todos que le den me gusta a este video y se suscriban a mi canal para obtener más videos como este. Resumen del pronóstico del domingo 25 al martes 27 de agosto de 2024. El domingo, una nueva onda tropical ingresará en la península de Yucatán, mientras que, durante el lunes y martes, se desplazará sobre el sureste, oriente, centro y sur del territorio mexicano. En su recorrido, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en las mencionadas regiones. Durante el periodo de pronóstico, el monzón mexicano en interacción con divergencia en niveles altos de la atmósfera mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes. Descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste del territorio mexicano, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. Canales de baja presión extendidos sobre el norte y noreste de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, producirán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Domingo, 25 de agosto. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, aguascalientes. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Suroeste y Morelos. Lunes, 26 de agosto. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, aguas calientes. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Suroeste, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Martes, 27 de agosto. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros C, Chihuahua, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Sonora, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California y Aguascalientes. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Suroeste, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. El centro de la tormenta tropical Onestaba, ubicado cerca de la latitud 17.4 norte, longitud 150.5 oeste. Perfeccionar es moviéndose hacia el oeste noroeste a cerca de 14 millas por hora, 22 kilómetros por hora. Este movimiento se espera que la dirección hacia el oeste continúe durante los próximos días, con una disminución gradual de la velocidad de avance. En la trayectoria del pronóstico, él se espera que el centro de One pase cerca o al sur de la Isla Grande. Sábado por la noche hasta la madrugada del domingo, los vientos máximos sostenidos están cerca de 60 millas por hora, 95 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se pronostica cierto fortalecimiento durante las próximas 48 horas. Se pronostica un fortalecimiento durante las próximas 48 horas, y One es, se pronostica que se convertirá en huracán de domingo a lunes al suroeste de la Isla Grande de Hawái. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 115 millas, 185 kilómetros, desde el centro. El centro del huracán Gilma se localizó cerca de la latitud 17.6 norte, longitud 129.3 oeste. Gilma se está moviendo hacia el oeste cerca de 9 millas por hora, 15 kilómetros por hora. Se espera un movimiento ligeramente más rápido hacia el oeste a oeste noroeste durante los próximos días. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 100 millas por hora, 155 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se pronostica un ligero debilitamiento durante el próximo día o dos, pero se espera que Gilma permanezca como huracán este fin de semana. Se anticipa un debilitamiento constante a principios de la próxima semana. Vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 35 millas, 55 kilómetros. Desde el centro y vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 115 millas, 185 kilómetros. INVEST 92 se encuentra actualmente en el Océano Pacífico Oriental. El sistema tiene un 80% de posibilidades de convertirse en depresión tropical o tormenta tropical en los próximos dos días y un 90% de posibilidades en los próximos siete días. Porción central del Pacífico Oriental. La actividad de lluvias y tormentas eléctricas permanece desplazada al oeste de un área de baja presión centrada a varios cientos de millas al suroeste del extremo sur de la península de Baja California. Se pronostica que los vientos en los niveles superiores serán más propicios para el desarrollo de la baja durante los próximos días y se espera que se forme una depresión tropical este fin de semana o principios de la próxima semana mientras se mueve hacia el oeste o el oeste noroeste alrededor de 10 millas por hora.